Compartir los avances en torno a la investigación sobre el tratamiento de los tumores derivados de la mutación de la superfamilia RAS. Este es el objetivo del simposio organizado por el IPTEC junto con otros tres centros de investigación españoles y con la implicación del reconocido Mariano Barbacito. Los oncogénes RAS se da una paradoja porque si bien fueron los primeros en ser descubiertos hace ya muchos años, hace concretamente 37 años, en el 82, desgraciadamente todavía no se ha podido generar un fármaco para luchar contra estos oncogénes. Es decir, no existe ningún fármaco selectivo contra Carras que está mutado en más de la quinta parte de todos los tumores humanos. Es decir, tenemos unas cifras realmente que creo que la gente no es consciente de ello. Es decir, solamente en Estados Unidos se producen más de 300.000 casos al año con cánceres que llevan esta mutación y de esas personas mueren más de 120.000 personas todos los años. Tenemos que asumir, aunque en las estadísticas no las hay tan exactas, pero tenemos que asumir que en la Unión Europea pasan unas cifras muy similares. Entonces, esto realmente, cuando pensamos en ello, es una auténtica emergencia médica, porque estamos hablando de miles de personas que no tienen un tratamiento adecuado porque todavía no se ha descubierto un fármaco o unos fármacos que sean efectivos contra este tipo de cánceres. Este congreso pretende mantener viva la llama que se inició ya por el año 1982 con el primer congreso sobre RAS que se celebró precisamente aquí en Santander y aquí en el Palacio de la Magdalena, a tenor del descubrimiento del oncogen RAS por el grupo de Mariano Barbacit y en aquel entonces organizado por él mismo, en el cual da la causalidad que yo atendí cuando yo era estudiante y estaba allí entre la audiencia. Y su propósito fundamental es ese, mantener esta tónica de hablar de un tema crucial en el campo del cáncer, a pesar de que han sido a casi 40 años en los cuales tanto la industria como la academia han dedicado ingentes esfuerzos en dilucidar cómo funciona RAS y su implicación en cáncer. Es cierto que hemos aprendido muchísimas cosas, que muchos de estos conceptos que se han adquirido a lo largo de estos casi 40 años han servido muchísimo, tanto en el prognóstico como en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, pero todavía una de las cosas que está clara es que RAS y las rutas bioquímicas que activa todavía guardan muchísimas incógnitas. Y es precisamente para hablar de estas incógnitas, de los últimos descubrimientos que hemos agrupado aquí a los principales investigadores sobre el campo internacionales, desde Estados Unidos hasta Europa y por supuesto en España.